...a la ex RBD, Maite Perroni, porque el productor Salvador Mejía la tiene en la mira para protagonizar la nueva versión de la exitosa telenovela Cuna de Lobos. La joven actriz daría vida al personaje que originalmente interpretó Diana Bracho, y según ella sería una excelente oportunidad para seguir aprendiendo. Sin embargo, la decisión se la deja al destino, sin duda su interpretación en la novela Cuidado con el Ángel deslumbró al productor Salvador Mejía, por lo que muy pronto le dejaremos saber si Maite Perroni corre con suerte y se concreta esta importante propuesta a la ex RBD y seguiría sumando éxitos en su carrera como actriz. ¿Qué opinas, Chari? ¿Qué opinas? En esta novela deslumbró a todo el mundo, en Cuidado con el Ángel, esta niña resultó, unos papeles que nos hacía llorar por momentos, resultó una actriz que nos quedamos así con la boca abierta. El papel de la joven que trabaja en esta novela lo puede hacer maravilloso. O sea, si le esperaban a ella, pero yo tengo, ahora sí que le tengo consigo, y quiero mucho y confío en el talento de esta muchacha que adoro. Pero ese papel que interpretara Diana Bracho, Diana Bracho no era una nena como lo está haciendo ella, como era Maite Perroni, pero no tan jovencita. Y Diana Bracho tiene una fuerza que es muy diferente a lo que proyecta Maite. Esta joven, el papel que le dieron, el papel de una muchacha suave, y por momentos salía la personalidad. En este otro caso, Marisa, a una actriz como ella nos demostró que es, podría dar ese papel más fuerte. Recuerdo que era una muchacha joven, no era quizá tan joven como ella, pero aquí... No creen. ¿Verdad que sí, abuela? Bueno, está bueno el debate, porque también, por otro lado, quizás es una versión diferente del mismo personaje. O quizás quieren que dé lo que dio en su momento Diana Bracho, pero a lo mejor ahí le faltaría más fuerza. Espérense. ¿Pero por qué? ¿Por qué fuerza? El papel de... Pero porque no es muy... El ángel era un papel fuerte también. Muy angelical. Es como dice Lilia, Charly. Muy angelical, muy niña, o sea, también hay que darse cuenta, no puedes comparar. A lo mejor nos sorprende. ¿Y qué hizo? Que era muy triste y muy fuerte. Dicen que en la vida uno no se puede quedar sin hacer las cosas. Brinca y luego vemos cómo te fue. Y nosotros te deseamos suerte, Maite. Total, ni es seguro que ya esté, pero digo yo que si la eligieran a ella... Ella tiene que darle, claro. No, no creo que eran ustedes, ¿no? Bueno, otra gente, ¿qué de su opinión? ¿Le gustaría que Maite Perroni protagonizara la nueva versión de la muchacha en la telenovela Cuna de Lobos? Llámenos 1-800-540-3101 o entra a nuestros foros en univision.com, uniclave escándalo, y díganos. ¿Quién te gustaría para la mala? Digo, ya adelantándonos. Ya se va a hacer una nueva versión. Ahí tiene que estar una mujer. Muy fuerte, la del parche. Sí, ahí está difícil. Mariano... Mariano... Mariano...